Aquí vamos debajo del puente peatonal que comunica la zona universitaria con la UZVI. Vamos a un costado de las vías del ferrocarril. Aquí hay un parquecito. Vamos a dar vuelta a la derecha en Casas Alemán, aquí en esta callecita que está aquí. Esta es la Casas Alemán. Este es el sendero que podemos utilizar cuando está saturado el tráfico en la avenida Repsamen con rumbo a Lomas Verdes. Por aquí podemos evitar el tráfico. Está muy fácil, les mostraré cómo. Aquí en Julio Zarate damos vuelta a la izquierda. Esta es Julio Zarate. Como siempre son callecitas de subida. Aquí encontramos a Esteban Mascareñas. Vamos a agarrar hacia la derecha. Igual es Esteban Mascareñas. La de la izquierda es la calle de Siderio Pavón. También podemos utilizar esa, pero hoy vamos por Esteban Mascareñas. Por acá vive otra compañerita del canal. Se llama Eri Arellano. Le dejamos un cordial saludo a Eri. Acá estamos por la zona de la compañerita Eri Arellano. Saludito. Saludo cordial para Beto y Ramiro Nava en la Alberto Calderón. Y vamos adelante, vamos buscando la avenida de Repsamen. Y cuando la encontremos ya casi va a ser el arco sur. Pero vamos para allá. Este es el camino en donde podemos encontrar al huesero. El huesito, el huesito. Por aquí tiene su domicilio. Así que cuando necesiten un huesero, ya saben, por aquí está el huesito. Aquí es, miren, el hueso. Y tiene cliente. Qué bueno que tenga trabajito, como todos los compañeros. Ojalá tengan mucho trabajo. Ánimo para todos. Al compañero solitario, solitario, le mandamos un cordial saludo. A la compañera Karen Aguirre, le enviamos un cordial saludo. A San Pedro Cholula, Puebla, le enviamos un cordial saludo al compañero Rubén Ramírez Cardoso. Y al otro San Pedro, le enviamos saludos cordiales a Luis Méndez Alvarado y a Yasmín Valera. Y a su huesito. Y al buen amigo Osvaldo Valera, también le enviamos un saludo cordial allá en San Pedro. A la derecha está la rampa de salida con rumbo a los bosques del recuerdo. El panteón municipal al crematorio municipal. Ahora vamos con rumbo a las trancas. Y este es el camino a las trancas. Le damos la bienvenida al canal al compañero Diego Beritería. Él nos ve en la ciudad de Puebla. Bienvenida a la familia Jalapa día con día. A la derecha está la entrada hacia el fraccionamiento Santa Rosa. Vengo en un mal carril, debo pisarle la chancla. Pero bueno, ahí nos vamos con el ciudadillo. Vamos a pasar frente. Bueno, ahorita estamos pasando frente a la desviación hacia el fraccionamiento de las fuentes. Ahora vamos a pasar frente a Lomas Verdes. Ahí por donde está entrando ese autobús amarillo es la entrada a Lomas Verdes. Vamos a pasar frente a Lomas Verdes. Más adelante, allá por donde está el puente peatonal. Se encuentran las instalaciones del Instituto de Pensiones, el IPE, aquí está a la derecha. Y más adelante está otro puente peatonal. Por ahí están las instalaciones del C4. Y la entrada a la tercera sección de Lomas Verdes, a la derecha. Ahí pasando el puente está la entrada. Damos la bienvenida al canal a Elsa Rodríguez. Bienvenida al canal de Lomas Verdes. Bienvenida al canal de Lomas Verdes. Allá a la derecha es donde está la entrada a la tercera sección de Lomas Verdes. Vamos con rumbo a las trancas y ya casi llegamos. Vamos con rumbo a las trancas y ya casi llegamos. A Melquiades Gómez Méndez le enviamos un cordial saludo. Al compañero Fernando Sandoval y su familia. Allá en Cozotlán de Carvajal, Veracruz. Un cordial saludo del canal Jalapadía Condía. Muchas gracias por estar con nosotros. A Flavio Sandoval. Saludo. Ahora estamos pasando frente a las fiscalías en el Arco Sur. A Lindo, Ordóñez, Olmos, El Pachuca Hidalgo le enviamos un cordial saludo. Y en la ciudad de Veracruz al compañero Martín Espinosa Torres. Vamos saliéndonos hacia el carril de la derecha. Vamos hacia las trancas. A la izquierda está el retorno. También aquí a la izquierda está un retorno hacia el Orfis. Y pues aquí estamos ya entrando a las trancas. Compañero Erick Monzón en Martínez de la Torre le enviamos un cordial saludo. A compañera Aribea en la Coruña le enviamos un saludo cordial. A Sam y a Lucy en el Cairo Egipto les mandamos un saludo cordial. Y alborreguitos, saluditos. Ya estamos en las trancas compañeros. Por aquí vamos a despedir este video. Esperamos que haya sido de su agrado. Síganla pasando bien. Que Dios los bendiga a todos. Gracias. 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 Gracias.